¿Cuál es tu autocrítica como gerente de fútbol de universitario de la campaña del equipo hasta el momento? Y de la eliminación de la Copa. Bueno, que hay que redoblar el trabajo y tener un análisis mucho más cercano de repente. Y bueno, son temas que ya los hablé internamente. ¿Te equivocaste en algo? Seguramente, seguramente todos los que ingresan a hacer una gestión tienen algunos errores y yo ¿por qué no? Entonces igual es un análisis interno que tendríamos que hacer, pero hay una realmente ganas de trabajar con la institución como eje del tema de decisiones y no temas personales ni nada por el estilo.